de la tarde con seis minutos dándole la bienvenida a esta segunda hora de programa que que de verdad que privilegio tenemos el equipo Emprende Mujer de estar contigo el día de hoy agradecidos por el tiempo el espacio la oportunidad que nos brindan para estar contigo para acompañarte en estas horas en hoy el último programa de dos horas que me da mucho gusto de agradecerte que cumplimos la misión que teníamos te mencionábamos que era una temporada te mencionábamos que era un momento donde sabíamos que teníamos que aplicarnos un poco más como estaban las cosas a nivel de sociedad aquí en nuestro país esta necesidad de aportar un poco más por estos pues de ajustes que tuvimos que hacer económicos todos en cuanto a la economía de nuestros hogares de posiciones literal del país y por eso también quisimos brindarte el doble de información en esta temporada y bueno pues estamos llegando a la meta esta a cumplir esta misión que nos propusimos y agradecerte esta oportunidad que nos diste de acompañarte de ofrecerte este doble de información y que el día de hoy está llegando a su fin y ya el lunes retomamos actividad normal en esta área de negocios vamos a platicar yo soy claudia arias de verdad bienvenido si nos acabas de sintonizar esto está tú escuchas emprende mujer a través de radio mujer estás en la señal del 1040 de amplitud modulada y le doy mucho gusto me da mucho gusto recibir nuevamente ya teníamos un poquito más de una semana que no lo saludábamos a luis pérez luis pérez tú ya lo conoces hemos estado hablando con él de temas que sin duda nos hacen nos hacen pues reflexionar qué estamos haciendo con qué fin estamos haciendo las cosas y cómo estamos llevando hasta la sociedad hasta nuestros clientes hacia nuestras propias familias este ejemplo de cómo desenvolvernos a través del respeto de de darles a su lugar a las personas de sin ofensas etcétera no en este ejercicio vamos de los derechos humanos con él y me da mucho gusto recibirlo nuevamente luis pérez el maestro en relaciones internacionales y derechos humanos en la universidad de oakland en nueva zelanda y el día de hoy vamos a platicar con él acerca del empoderamiento cómo estás luis cómo te fue muy muy bien clave buenas tardes un saludo a ti a todo su auditorio cómo encontraste nuestra ciudad sé que veniste unos días y fíjate estuve en la ciudad de guadalajara y me encanta guadalajara es un gran lugar digo que ya saben que soy muy aficionado al fútbol entonces me tocó ir a ver a los leones negros de guadalajara contra la java brava del tampico madero desafortunadamente no ganaron los leones negros pero sí mi jaiba y es muy a mí me interesó mucho estar ahí con ustedes o sea fue una ciudad que quiero mucho y ahí vivió un gran amigo mío que ahora vive en la ciudad de méxico y pues me tocó visitar lugares que ya había visitado ya hace como unos tres cuatro años pero ahora lo que me dio gusto es ver a muchas mujeres emprendedoras muchos negocios sobre todo del paseo de chapultepec que tienen así está padrísimo y esa zona con impresionante arquitectura pero me tocó convivir con con empresarias con con mujeres que son que se dedican a que son dj por ejemplo que tienen su propio restaurante o cervecería este y me dio un grato gusto ver cómo hay una primero de esta capacidad de emprender de todos en guadalajara es el liderazgo que la mujer lleva a otros ámbitos que solamente son de hombres como abrir restaurantes o o mayas centros de entretenimiento pero también esa convivencia y ese respeto que hay entre proveedores hombres y mujeres para interactuar y puedan su lugar no a todos en en vayan en cualquier proyecto que vaya que estén realizando también me tocó comer una marisquería increíble por ahí que también es manejada en su mayoría por mujeres y gustavo gustavo a ver tan guadalajara hay que padre fíjate que el clima es todo el año está rico todo el año y es lo que nos han comentado mucha gente que viene de otros lugares o que hacen estas comparaciones de otros lugares del del clima dicen que el clima aquí siempre está muy favorecido y bueno pues qué te digo si yo vivo aquí yo soy tapatía me encantó y básicamente como yo estoy pelón pues si había mucho sol y si me metí una pero pero no hay nada que una cremita no pueda arreglar y lo que sí digo vamos vamos al tema de de hoy es del empoderamiento de la mujer con este con esta introducción es como podemos llegar a como si hay un crecimiento económico en los negocios cuando hay una mayor equidad de género y mejor inclusión de la mujer en diferentes partes de la empresa así es y más que te tocó y bueno vas hasta has tenido acercamiento y bueno pues qué padre a ver pues empezamos con este tema y siempre me encanta como nosotros no los expones adelante aquí digo de entrada te quiero decir que en muchas empresas en las que he trabajado son las mujeres las que tienen los puestos directivos eso es ha sido muy afortunado para mí porque si me he dado cuenta de manera tangible por experiencia y luego con documentos como el que el que se ha sacado naciones unidas que es el un global compact habla de que las empresas tienen mayor y que tienen mayor igualdad de género cosas de niveles más altos de crecimiento y mejor desempeño pero para dar el paso a la igualdad de género y garantizar la inclusión de talento pues hay que hacer unas hay que seguir una serie de pasos para que primero romper con paradigmas que se le llama mucho el techo de cristal no el techo de cristal se refiere a a cómo logramos que individuos en organización puedan ascender o puedan ser promovidos de acuerdo a su capacidad desempeño y resultados entonces primero la empresa tiene que bueno tiene que dar el compromiso pasado el compromiso del compromiso de tener mayor equidad de género a la acción no adoptar medidas y políticas decisivas visibles cuantificables y medibles para poder incluir a más individuos de de diferentes sectores que sea una empresa más diversa pero también que las mujeres tengan igualdad de oportunidades que los hombres y y ojalá y como reiteramos como lo hicimos en un programa ojalá que sea muy pronto donde ya sea mucho más esta inclusión digo si la vemos cada vez más ya son muy pocas las que ya no emprenden es decir todas están sumando a esto y bueno tú lo tú lo viste aquí en nuestra ciudad digo yo lo hablo porque aquí lo hay ferias constantemente de hecho ahorita hay una en la plaza de la liberación de productores locales donde la mayoría son mujeres también cuando tú lo viste y en paseo chapultepec y en sí digo estamos hablando de estos lugares donde la reúnen son y ofertan sus productos pero hay muchos lugares también ya establecidos locales negocios y de todo tamaño donde detrás de ellos hay mujeres así es y creo que la parte bueno de acuerdo con la parte relevante es cómo llegamos a eso no una cosa es ver visualmente o ser testigos de que hay mayor presencia de las mujeres en en los negocios pero que hay hay principios que las empresas deben de seguir para poder para empoderar a las mujeres según naciones unidas uno es promover la igualdad entre mujeres y hombres desde la dirección al más alto nivel es decir que sepamos permear el mensaje porque el mensaje usualmente no viene de no debe de venir de recursos humanos recursos humanos se encuentra generalmente a la mitad entre los tomadores de decisiones y los colaboradores operativos de una empresa la disposición debe venir de la masa jerárquicamente hablando en el organigrama tiene que venir de arriba y escurrir hacia la organización dos es tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo es respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación y luego el tercero hablar por la salud la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores sobre todo en salud hay que ser muy muy enfáticos en que si hay diferencias físicas entre el hombre y la mujer que son obvias por lo tanto hay necesidad distinta sobre todo en el momento de maternidad debe de haber una mayor conciencia de las empresas que la maternidad no es simplemente los tres meses en que se le va a dar luz a un a un ser humano sino que hay un un previo y un después y los cuidados que requiere una persona en los primeros 12 meses de nacido pues son muchos donde también se deben incluir al padre en este en este tipo de de consideraciones de salud y aunque aunque ya ya el tema empieza un poquito a abrirse más de el día y el que hayan aprobado también una licencia de un par de días para que el papá asista a apoye a su esposa en cuanto a cam de tener al bebé digo un poquito vamos pero ojalá y también ahí fuera un poquito más luis vamos a hacer un corte comercial al regreso continuamos con estos principios para el empoderamiento de las mujeres según un global compacto vamos a lo que gracias luis vamos a un corte comercial te escuchas emprende mujer estamos en vivo platicando con luis pérez acerca de el empoderamiento de la mujer volvemos ya nos sigues en twitter búsquenos como arroba emprende mujer rm 2 de la tarde con 17 minutos estamos de regreso te recuerdo estamos en vivo en tu programa emprende mujer retomo esta comunicación que tengo con luis pérez hasta la ciudad de méxico que nos está hablando del empoderamiento de la mujer y nos está compartiendo estos siete principios para el empoderamiento según la uno y está esta parte creo que si la terminamos en cuanto a velar por la salud la seguridad y el bienestar de los trabajadores hablaba hablabas tú algo muy importante bueno las necesidades son distintas tanto de hombres como de mujeres y bueno este énfasis de las mujeres este apoyo que se le da y no sólo en estos tres meses de donde ya se puede estar con el bebé sino recordamos la lactancia en este en este derecho que tienen de darle de comer a su bebé etcétera no y que hablábamos también que un poquito más ya empieza a incluirse a los hombres digo ojalá que fuera más pero sé que por ahí aprobaron están dos o tres días y no me equivoco para que ellos puedan también estar presentes en ese momento tan importante para la familia claro y como todo pues vaya paso a pasito suave suavecito hasta que lleguemos a un momento de donde ya más equidad de género no donde todos tengamos esa libertad de 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 que nuestras decisiones personales no tengamos el miedo de que van a afectar nuestro desarrollo profesional porque si lo piensas usualmente cuando y voy a ser muy genio voy a generalizar mucho pero usualmente el primer pensamiento cuando nos embarazamos que es la parte de quiero hablar como hombre y mujer no sea este como hombre y mujer a la vez pero me refiero cuando nos embarazamos es este es sin no me vayan a decir algo en el trabajo este no me vayan a o sea no me vayan a quitar esa promoción no me vayan a no vaya yo a quedar mal o vayan a pensar que ya no pueden disponer o sea pueden contar conmigo para ciertos proyectos y creo que ya esa parte de la salud nosotros ya nos sentimos mucho más tranquilos al saber que nuestro barrio nos respalda que nuestra empresa está detrás de nosotros que sabemos que hay una serie de condiciones y características y y y política y gobierno corporativo que nos que nos deja tranquilos no de de cumplir con ese balance entre vida personal y laboral así es y bueno pasamos al otro al otro principio el otro es para ver la educación en la formación y el desarrollo profesional de las mujeres aquí hablamos de que es como todos siempre hay que haber una capacitación continua pero también lo habíamos comentado en otros programas era de la información y el desarrollo donde nosotros sepamos bueno o la mujer sepa dónde con quién recurrir en caso de inquietudes laborales o desarrollo profesional o en el caso más más extremo en algo si hay presencia de hostigamiento violencia laboral en en el quinto es llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial es decir que hay un marketing o sea que haya un una comunicación interna constante para informar o sea para que nosotros nos familiaricemos con una política corporativa incluyente el texto es promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y de cabildeo más que comunitarias es donde las actividades de responsabilidad social de las empresas haya una inclusión tanto de hombres y de mujeres en el caso de cementos mexicanos por ejemplo era muy muy normal en un principio el apoyo a las mujeres alrededor de la comunidad de las plantas este es un ejemplo en una planta cementera eran otras mujeres de la empresa de cementos mexicanos las que iban y y las capacitaban en temas de autoempleo y ahora lo que vemos es el cambio de cultura corporativa donde hay más hombres ingenieros y ayudando o incluyendo a hombres y mujeres de la comunidad a en actividades comunitarias es decir hay un compromiso mutuo de hombres y mujeres en temas de de labor comunitaria que creo que es a donde vamos y finalmente es como lo como evalúas esto lo que decíamos al principio y cómo difunde los resultados el resultado más importante es son encuestas de satisfacción del empleado donde hay variables importantes que son exactamente las que cubren estos siete puntos y finalmente está la capacidad de competir en ranking de organizaciones no gubernamentales donde evalúan qué tan incluyente o qué tan buen lugar para trabajadores y esto le da mucho prestigio a la empresa pero también le da una certidumbre frente a inversionistas proveedores clientes entonces vemos que promover el empoderamiento de la mujer equidad de género y políticas de de mismas oportunidades si se traduce en un beneficio económico para las empresas si lo queremos ver tal cual claudia es esto genera dinero y el empresario que que vea esta oportunidad va a generar un buen ingreso va a ser más productivo va a ser más competitivo y va a tener empleos motivados y fíjate que son son focos en los que podemos trabajar desde ahorita y no necesariamente a lo mejor es una empresa grande sino estás iniciando o estás en etapa de crecimiento bueno que consideres estos temas que hemos venido hablando contigo y más está en la igualdad el sumar más el apoyo a las mujeres porque en una vez que nosotros las apoyamos como como ahora sí que supervisores como jefes que sabemos sus condiciones sus necesidades y establecer ese compromiso ese apoyo mutuo el que yo te ayudo cuenta con nosotros la empresa te respalda y esa manera en la persona se pone la camiseta y también va a entregar todo y va todo vamos su potencial su toda su capacidad su talento no lo va a dejar en la empresa y va a ser un ganar ganar no claro creo que que la que digo es muy muy bonito ser optimistas con respecto a este tema pero hay que reconocer que falta mucho por hacer ya lo habíamos platicado antes que la brecha salarial entre mujeres con respecto a los hombres en el mismo trabajo es entre 15 y el 20% pero este sube claudia hasta un 40% cuántos son mujeres en puestos de alta dirección y la disparidad salarial se basa muchas veces en la maternidad es decir la diferencia del salario es por la capacidad que tiene la alta dirección de ver el rendimiento de su empleo de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y la maternidad es uno de los factores por los cuales las mujeres ganan menos o sea tenemos que erradicar esto y es un es un foco rojo que creo que como lo decíamos poco a poco se va se va se va quitando pero pues también hay que reconocer que hay un solamente el 43% de las mujeres participan en el mercado laboral en comparación con el 78% de los hombres y esto se basa mucho en que persista la discriminación salarial y la segregación ocupacional es una es la el desinterés del individuo de la mujer porque porque quiero trabajar yo ahí si de todas maneras voy a ganar menos y luego la segregación ocupacional es la que culturalmente ya hay ciertas carreras que que decimos coloquialmente eso es para hombres sí tristemente pero vamos a trabajar y ojalá que estos temas nos hagan conciencia luis para poder que eso termine en menos tiempo no que lo hagamos en menos tiempo y no que sea poquito poquito poco lo bueno y si no no dejar de crecer en ese tema nunca nunca dejar de avanzar y cada vez que seamos más los que sea los que bueno las empresas que sean incluyentes y que las mujeres sean tomadas más en cuenta y más en puestos gerenciales totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo que lo que nos toca es despertar conciencia de ese tipo de diálogos o pláticas que tenemos tú y yo no es para para presumir que tanto sabemos del tema sino es un hacerle un llamado a tu auditorio o sea voltean voltean a ver hacia a quien tienen al lado y todos somos iguales todos trabajamos igual el chiste es que necesitamos tener un piso parejo necesitamos tener la misma capacidad de oportunidades debemos de reconocer las mejores prácticas en algunas empresas debemos de reconocer las mejores prácticas de otros individuos y al mismo tiempo creo que todos juntos imagínate que hubiéramos que fuéramos el 80 por ciento de hombres 80 por ciento de mujeres en el país trabajando siendo productivos yo lo veo más en un término en donde si todo nuestro país trabajara entre un 80 y entre un 70 y 80 por ciento sean hombres o mujeres el el la expectativa de crecimiento económico del país no sería del 2 o 3 por ciento sino llegaremos al 5 o 6 por ciento que es el sueño mexicano desde los 90 así es y me gusta me gusta este pensamiento que tienes luis yo quiero agradecerte mucho todas estas colaboraciones que hemos tenido contigo este este tipo de temas que los trajimos aquí al programa porque realmente bueno pues estoy totalmente de acuerdo contigo y te apoyo el hecho de despertar conciencias y de empezar a modificar estas conductas que tenemos dentro de las empresas y luis me gustaría que le dijeras a la gente a qué te dedicas y dónde pueden leerte dónde pueden escribirte muchas gracias claro digo a mí me ha encantado participar con ustedes y claro que me pueden encontrar en diciendo por la barbaridad en twitter en arroba no luis pérez yo me dedico a la comunicación soy director de tecnología y negocios para eureka en relaciones públicas y comunicación y si estoy una maestría en derechos humanos en la universidad de okla nueva zelanda ya por ahí del 2011 2012 y esto ya es algo que es una pasión no creo que es la una pasión bien enfocada en donde hay que generar conciencia para no para cambiar sino para mejorar lo sé y por eso también quería que lo dijeras tú en tu voz esto que bueno siempre que te presentábamos pero me interesaba que lo dijeras para que la gente supiera con quién estábamos platicando y con la calidad de lo que nos decía cada aportación muchas gracias luis pérez te mando un abrazo la ciudad de méxico te deseo muy buen día y un muy buen fin de semana y te escuchamos pronto en otra oportunidad a ti cabrón muchas gracias y un saludo a ti y a todo tu auditorio un abrazo muchas gracias gracias a luis pérez que siempre nos apoyó en estos temas el el bueno ya ya lo viste está en la ciudad de méxico así es que bueno pues ojalá que consideres estos temas de los que te estamos hablando el día de hoy un temas un poco distintos pero creo que son de no de totalmente relevantes son totalmente relevantes tanto el primero como fue la suplantación de la identidad que a cualquiera nos puede pasar si no es que ya te pasó desde el hecho de que te arrebatan el celular bueno pues ahí se fue ya muchísima información lejos del aparato que muchas veces decimos que se queden con el aparato que me den toda la información lo mismo sucede en las computadoras esta moda que se se dio en algunos tiempos y si no es que todavía el que te roban las laptops es lo mismo muchas veces decimos que se queden con el aparato pero que me regresa la información los archivos todo lo que manejamos pues hay que cuidarlos hay que hay que cuidar y sobre todo informarnos para el momento de que exponemos nuestra información nuestros datos en en la en ya sea en redes sociales en un correo electrónico y no se diga este intercambio de información que ahorita actualmente se da a nivel financiero ya sea a través de entre empresas entre bancos etcétera no entonces hay que tener más cuidado más información y sobre todo bueno pues retomando esto que nos decía luis el al hacer conciencia y trabajar por una igualdad laboral vamos un corte comercial al regreso ya retomamos comunicación con nuestro contador público cecilia rolón para si tienes alguna última inquietud en la entrega de tu declaración anual platicaremos con ella unos minutos tengo un par de preguntas del público que con gusto se las vamos a hacer y si tienes más dudas y no recordarte que el 30 de abril es la presentación de la declaración anual para que ya es la última es el último día para que no se te pase ya nos decía por aquí miguel ángel yo ya la presenté el día de hoy así es que pues bienvenido muchas felicidades y bueno pues gracias gracias este por compartirlo aquí en el programa vamos un corte comercial tú escuchas en prende mujer estamos en vivo ya en la última media hora de estas dos horas de programa ya nos sigues en twitter búsquenos como arroba emprende mujer rm 2 de la tarde con 33 minutos estamos de regreso y me da mucho gusto darle la bienvenida aquí al programa y agradecerle que nos regale unos minutos para estas inquietudes que ustedes puedan tener acerca de su presentación de la declaración anual le doy la bienvenida vía telefónica a la contador público cecilia rolón padilla que bueno pues amablemente nos va a asesorar y nos va a dar las últimas recomendaciones para dicha presentación cómo estás es y buenas tardes buenas tardes claudia muy bien y tú muy bien también oye ceci pues nada más quisiera que me ayudaras a recordarle al público que ya queda prácticamente una semana para la presentación y la entrega de esta declaración anual tengo aquí una pregunta del público pero si me gustaría bueno que retomáramos esta información cuando la fecha límite este la forma en que podemos hacerlo para quien no nos escuchó en el programa anterior que tuvimos contigo donde nos hablabas a detalle de todo esto si es como pues recordarles y una llamadita de atención porque están a tiempo de hacerlo sí muy bien claudia mira la fecha límite es el día 2 de mayo porque recordemos que como la fecha límite fue es el 30 de abril el día primero es inhábil el 30 es domingo el primero es lunes entonces la fecha límite se pasa al día 2 de mayo que es el martes es martes es martes sí esa sería la la fecha de vencimiento recomendaciones pues quienes no han tenido oportunidad de hacerlo pues todavía les queda prácticamente una semana y el fin de semana próximo para poder tratar de enviarla cuál es el medio para para hacerlo bueno se puede se debe de hacer a través del portal de de internet de la de la Secretaría de Hacienda del SAT ahí se puede ingresar el SAT ya tiene una propuesta de declaración para cada contribuyente como el SAT ya tiene captados cuáles son nuestros movimientos a través de nuestros retenedores que pueden ser nuestros patrones son nuestros este o las personas que nos pagan honorarios y nos hacen retenciones o nuestra misma información que nosotros hemos estado enviando en nuestras declaraciones mensuales los que tenemos obligación de presentar mensual entonces ya hay una ya hay información de nuestra declaración digamos precargada es propuesta no quiere decir que sea la la exacta pero bueno esa es la toma de la de la información que tiene en en su base de datos en su poder aunque si nosotros estamos de acuerdo o esa información precargada coincide con la documentación que tenemos entonces lo único que debemos de hacer es enviarla es validarla y enviarla cómo podemos acceder al portal bueno tenemos que tener todos una contraseña para poder entrar y si nuestra si al hacer la presentación de nuestra declaración nos 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 arroja un saldo a favor de menos de cincuenta mil pesos pues con la misma contraseña que nosotros entramos con esa debemos de enviar la información y esperar cinco días hábiles a que ésta sea se efectuó en la devolución ok y quería preguntarte qué pasa si no tengo no presente algunas declarar este las mensuales como se llama fue en las presentaciones mensuales que hacemos estos reportes mensuales que le hacemos al SAT si no los tengo completos y lleva un retraso y no alcanzaría yo a tener a alcanzar a presentar esta declaración para esta fecha límite que es el próximo martes 2 de mayo que tengo que hacer lo que debemos hacer es ponernos al corriente presentar nuestras declaraciones mensuales y lo más pronto que se pueda pues tratar de presentar la declaración anual obviamente si nosotros no hemos presentado las declaraciones mensuales no va a haber información precargada de estos datos en nuestra en en el portal pero no importa nosotros tenemos el derecho de corregir entonces podemos presentarlas y una vez presentadas todas las las declaraciones mensuales entonces procederemos a presentar la declaración anual si no aparece precargar esa esa información pues nosotros la podemos cargar no hay ningún problema pero se trata pues de que de evitar requerimientos y y multas de la autoridad se puede presentar en en obviamente la fecha límite es el 2 de mayo pero si por alguna circunstancia no alcanzamos a 0 pues lo hay así así un requerimiento de información no pues no pasa nada ok pero también no no nos multarían la multa procedería en el caso en que en que nos requirieran y no tuviéramos la información presentada perfecto pero también no hay que confiarnos y hay que hay que hay que presentarlo en tiempo y forma tengo una pregunta ceci de la terminación 392 dice necesito ayuda para cambiar mi régimen ya que me encuentro en el empresarial y profesional y debería estar en el agrícola ganadero y cívico la cívico la y pesquera pero me dijeron que no puedo regresar a ese ya que antes estaba y dice estaba me supongo que antes estaba ahí que no puede regresar a ese régimen y dice que ya no tiene contador para asesoría este puede hacerlo por su cuenta o si es necesario que lo haga a través de un contador no si es necesario porque desgraciadamente cuando hablamos del portal del sat y la información a veces se maneja como que si es muy sencillo entra y ya pero no la página el portal del sat tiene muchas este muchas opciones y el menú es muy amplio para poder entrar puede entrar sin ningún problema pero a la hora de que quiera a veces por error a las personas las ubican en en este en regímenes que no les corresponden y a partir de ahí pues ya empiezan a tener obligaciones entonces y es muy importante ubicar en qué parte en qué régimen debe de ir para que no tenga este problema que está teniendo entonces aquí a esta persona yo lo que le sugiero no sé si ya lo hizo es que vaya primero a play que pide una asesoría pero personal en el sat en cualquier módulo del sat puede ir con su identificación su rfc le van a dar un turno y tratar de explicar perfectamente su situación muy bien y si lo pueden y lo pueden orientar pues se puede orientar mucho mejor y pues sí pero definitivamente si ocupo una persona que tenga esos conocimientos ok dos cosas para ir al sat necesita hacer cita por teléfono no necesariamente se puede se debe de hacer pero si no tiene la oportunidad puede presentarse y pedir y dice que va asesoría fiscal lo único que va a pasar es que va a tardar un poquito más porque van a esperar a que le den un turno perfecto como no lleva cita pues va a estar digamos en línea de espera pero no este si la si lo pueden atender muy bien y la otra es de que para todas nuestras presentaciones de las declaraciones mensuales nuestra declaración anual este si es necesario hacerlo a través de un contador o lo podemos hacer como usuarios nosotros si nuestro régimen por ejemplo es solamente salarios y no tenemos mucha documentación que integra realmente creo que si se puede presentar por cuenta propia pero si ya hablamos de un régimen un poquito más complicado o tenemos más deducciones pues definitivamente si ocupamos un contador te lo digo porque ya nosotros hemos tenido la experiencia de que no pues si si se puede y hemos encontrado personas que nos hablan por teléfono de señores que no se puede es que no me acepté entonces realmente pues si es muy sencilla la declaración si se puede hacer si no definitivamente se ocupan una persona especializada pues en este caso contado y qué mejor que es que de veras busquen los servicios de un contador porque ellos son los especialistas han tenido esta formación tienen tienen la licenciatura las maestrías y todos los cursos y las actualizaciones precisamente para estar en ese tema la invitación si es que se acerquen a la secretaria de hacienda para que se familiaricen en los temas en qué es lo que se tiene que hacer pero si que mejor que vayan de la mano de un contador siempre estar en comunicación constante así es que bueno sé si la alguna última recomendación que le puedas hacer al público para la presentación de su declaración y ya poderte dejar libre en esta tarde nada más eso que se tengan mucho cuidado si no están seguros de la información no la envían hasta que ya la lean de hecho antes de enviarla en la en el portal antes de enviarlo hay una opción que dice revisar y te y te da la declaración exactamente cómo va a quedar la puedes la puedes imprimir para poder revisar renglón por renglón si todo está correcto si todo va en su lugar y pues te resulta que la revisa con calma entonces hay que proceder a enviarla aunque dicen en ese momento no puedo no puedo presentarla porque me ocupe o cualquier otra cosa no hay ningún problema esa información queda este queda cargada en la en la página por 30 días entonces no hay ningún problema que puede se puede dejar ahí en lo que la revisamos muy bien y ya posteriormente pues envía ok bueno pues ya era era la último la última llamada para que se se preparen y tienen esta semana para ultimar detalles de su de su información y la puedan presentar a más tardar le recordamos el martes 2 de mayo nos decía por aquí un radio escucha que él ya la presentó el día de hoy no la compartía y luego pues no muy bien muy responsable contribuyente responsable así es lo que te comento que cuando la información es muy sencilla por ejemplo cuando nada más soy asalariado y voy a presentar alguna deducción personal como por ejemplo los intereses de créditos hipotecarios es muy muy sencillo el problema es cuando ya tenemos más actividades ahí sí definitivamente las recomendaciones pues que contraten un contador así es en que se acerquen a los expertos muchísimas gracias contador público Cecilia Rolón Padilla era importante porque estamos en tiempo de de preparación y de entrega y pues qué mejor que recordarles a la gente para que lo tengan listo y sean contribuyer contribuyentes responsables gracias y si te mando un abrazo y feliz fin de semana muchas gracias por supuesto muchas gracias hasta luego bye bye ahí está la información y esperamos que este pues sigan con nosotros tengo un artículo muy importante y muy interesante que compartirles en el en este ya último bloque de estas dos horas de programa de Emprende Mujer vamos a una pausa sigue en compañía de Radio Mujer ya nos sigues en Twitter búscanos como arroba emprende mujer rm 2 de la tarde con 47 minutos estamos de regreso y quiero felicitar a nombre de emprende mujer y de pues por qué no de Radio Mujer este premio que le dieron a María Rosario Mendoza tú la conoces como Takasami que le dieron un premio por parte de la UNU a través de una organización que se llama Women Together Awards y se le otorgaron el pasado 20 no se lo van a entregar el 25 estamos a 21 si el 25 va a recibir este premio allá en eeuu y lo otorga esta organización y precisamente el premio se llama así y que queremos felicitarla y que ponga en nuestro nuestro país este orgullosamente en alto y por llevar esta moda mexicana a todas las las casas las mujeres que lo porten con orgullo así es que muchas felicidades a María Rosario Mendoza por parte de emprende mujer ustedes saben que aquí hablábamos mucho de historias de mujeres de éxito ella por cuestiones de agenda no pudo acompañarnos pero si estuvo una vez con la doctora Alicia soltero en un viernes donde le dedicó toda una semana a mujeres destacadas y entre ellas bueno le dedicó un programa completo la doctora Alicia soltero en su programa dentro de ti y que bueno pues que felizmente es es de aquí esta patía y que ha llevado en alto toda esta moda y la ha trascendido fronteras y que orgullo que el próximo 25 de abril le den le entreguen un premio y así es que bueno pues así como ella que es historia de éxito por aquí en este en este proyecto donde alrededor de cinco años y medio que estuvimos contigo al aire como emprende mujer bueno pues pasaron muchísimas mujeres que nos dejaron una vibra muy bonita una energía muy ahora sí que contagiosa mujeres donde en su mayoría mujeres trajimos hombres también de éxito pero en su mayoría donde nos hablaban de sus pasiones y créanme lo que que tuve el privilegio del momento de estar platicando con ellas mirándolas a los ojos viendo cómo se les enchinaba la piel cada vez que platicaban acerca de lo que se dedicaban a hacer cuando les entusiasmaba mucho hablar de sus proyectos que yo pensaba ojalá que todas las mujeres que están haciendo lo que están haciendo y todos los hombres por supuesto todo lo que hagamos lo hiciéramos así desde el corazón desde ese talento que que afortunadamente encontraron en ese momento esta pasión que las mueve a hacer más a lograr más y a ir por más que era la característica del factor común de todas no importa lo que se dedicarán desde un multinivel desde una asociación desde una una empresa de publicidad con con un fin humano desde etcétera tuvimos pasar por aquí hasta una una pintora graciela gallo que todavía ahorita bueno pues tiene todavía proyectos muy interesantes desde la restauración restauradora que esto fue galardonada en el pasado galardón promo medios en noviembre si no me equivoco que fue este octubre noviembre por ahí este maría y tur maría maría irma y turbe irme turbe si no me equivoco y una una disculpa si si está mal el apellido donde bueno tengo sin fin a todo lo que se dedicarán y esa pasión ojalá y la invitación de emprende mujer y es la semilla que hoy les quiero y con esto cierro esta emisión de dos horas de emprende mujer y estos cinco años y medio en los que estuvimos contigo compartiendo esta información para emprendedores e irnos con esta el salir a la calle con una pasión con un fin primero transformar vidas ver que le podemos ofrecer que podemos hacer nosotros por los clientes recuerda cuando queremos que tus negocios se vuelvan empresas y no se quedan en negocios cuando son negocios duran lamentablemente muy poco tiempo porque cuando lo vemos como un negocio es porque lo estamos nos estamos sirviendo de él pero cuando lo vemos más allá y vemos realmente que vamos a aportar algo a la sociedad que vamos a resolver una necesidad y que vamos a cambiar una vida por decirlo así en referente a nuestro producto servicio estamos haciendo algo bien y que nuestra empresa tiene más futuro hay que seguirnos preparando hay que ya conocimos a muchísimos asesores el día de hoy hasta el día de hoy este y que creemos que pudimos abarcar todas las áreas para acercarte esta información y que tuvieras ese conocimiento para poder buscar más que te surgieran inquietudes para buscar más del tema para buscar más eventos a través de con costo sin costo conferencias por internet en vivo presenciales libros gratuitos libros con costo etcétera información la hay solo es cuestión de quererlo e incluso hasta los hábitos en los que podemos nosotros pues más o menos cambiarlos modificarlos para poder ser más de éxito y que no nos quedemos ahí hemos en los últimos días hablamos mucho de la zona de confort porque lamentablemente muchos muchos emprendedores se quedan en un éxito no cuando en un hit dice me funcionó aquí me quedo no pues hay que ir por más hay que seguir probando y está de más tantas frases que han dicho expertos vamos en muchos conocedores donde bueno pues frases célebres no que dicen ay no pues es que el éxito todo pues créeme que a veces dirá uno hay tanta frase pero realmente pues cuando las hemos vivido cuando la hacemos con conciencia pues tiene mucha verdad entonces bueno aquí la invitación es de que toda esta información que hemos compartido contigo a lo largo de cinco años y medio pues lo hicimos con mucho entusiasmo lo hicimos con el corazón porque nos encantaba acompañarte nos encantaba saber que algo te estaba funcionando y saber que tenías alguna inquietud y no la hacías llegar a alguno de los expertos que teníamos aquí que algunos te gustaron y por eso lo seguíamos repitiendo y bueno tratamos de darte mucha variedad estas historias de éxito con el fin de que pues aprendiéramos todos que a través de esta pasión de estos talentos y que no importaba la edad podía haber sido alguien de 18 años como pudo haber sido alguien de 70 donde encontró su verdadera vocación su verdadero talento y lo siguió bueno no importa es la reflexión es que no importa pero llega pero hay que prepararnos para encontrar estas oportunidades y tenerlas visibles porque a veces están y no las vemos el comprometernos más en lo que estamos haciendo todos los días y no es necesario que seas emprendedor si colaboras con alguien en una empresa si tiene la fortuna de tener trabajo en este momento porque ahorita también hay mucha carencia de ello pues la invitación y si estás en esta etapa donde no hay trabajo la invitación es que te prepares más hay que hacer esta introspección en nosotros mismos hay que prepararnos especializarnos en un tema investigar bien a las empresas donde queremos entrar porque también estas entrevistas de trabajo son las que van a marcar la diferencia el que tanto conocen la empresa él y hay tantos ahorita y tantos hasta programas de radio hay revistas de verdad hay mucha información sólo es cuestión de quererlo para poder crecer más en muchos temas tanto a nivel personal como a nivel profesional y yo a nivel personal yo quiero agradecer mucho a la empresa promo medios que me permitió conocer un poco más de esta área y que es un área apasionante aunque hay mucho es un camino muy largo y que agradezco que ahorita a nivel sociedad hay mucho mucho del tema y que orgullosamente digo cuando inició este programa no había tanto no había tanto y ahorita y tantos programas de apoyo hay tanta información hay tantas capacitación de emprendimiento han surgido muchas es como como si fuera como un árbol no han surgido tantas ramas de esta área tan interesante y la invitación es pues para acercarnos informarnos y sobre todo para ofrecer mejores productos y mejores servicios de calidad y mejor servicio sobre todo a los clientes recuerden que son estas personas son las que nos van a llevar a a crecer más y ellos son el factor importante tanto y también no lo dice una de nuestras asesoras en cuanto a servicio al cliente dice el cliente interno llámese las personas que colaboran para nosotros también es es muy importante yo quiero agradecer también a nora nora de austin que está también agradeciendo toda la información compartida en estas dos horas de programa que estamos a dos minutos de que llegue a su fin estas este este periodo de transmisión de dos horas este periodo de transmisión de dos horas que yo lo mencionamos desde un inicio y había un promocional donde te decíamos que por una temporada porque lo notábamos en cuanto a la necesidad de doblar esfuerzos en cuanto a la economía y que nosotros como emprendedores pues debíamos de también hacer algo para pues mejorar nuestros productos y servicios y ser más favorecidos y poder seguir circulando este dinero que también es importante que que circule en nuestra sociedad así es que quiero agradecerle los mensajes miren al final verdad al final están llegando todos y me sentí muy sola durante todo el programa pero espero que haya alguien que si le haya servido la información que compartimos estos tres temas diferentes y bueno pues yo ahorita nada más estoy haciendo este cierre de semana este cierre de las dos horas y bueno pues gracias a todos ustedes por su confianza por la oportunidad que me dieron de y con esta propuesta que traje de y junto con Karen escamilla por supuesto en esta última etapa de propuestas de temas que pensamos que pues también te pueden ser de mucha utilidad para tu empresa saludos a la terminación 422 también apático barrubias que nos está escribiendo y la terminación 153 que también les quiero decir muchas gracias a todos ustedes por el favor de su atención gracias por el tiempo el espacio la oportunidad y bueno cedemos la hora de la una de la tarde ya ya concluimos esta esta etapa de este programa de dos horas de emprende mujer así es que muchas gracias los programas que ustedes quieran los temas que ustedes quieren retomar se encuentran en nuestro canal en youtube búsquenos como radio mujer gdl ahí encontrarán un apartado una serie donde está una carpeta por decirlo así donde están todos los programas de emprende mujer para que si quieren escuchar algún colaborador o algo o un tema en específico ahí están todos gracias 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 me voy con este de la 480 lo tomo gracias 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 a todos ustedes y bueno si Dios nos lo permite nos escuchamos el próximo lunes a las 2 de la tarde gracias Arturo Cervantes gracias a Valeria por esta etapa del programa gracias a Abraham y gracias de verdad a todos los que han pasado por emprende mujer gracias a Carolina Cabrera Carolina Cabrera bueno también saludos a Carolina Cabrera una compañera de aquí muy querida Carolina Patiño gracias a Gabriela Gómez Gaby Gómez que también fueron parte fundamental para este tronco tronco fortalecido de emprende mujer y bueno pues yo también como parte de este equipo y estar siempre al pendiente de este proyecto cinco años y medio de emprende mujer que el día de hoy bueno le ponemos una pausa vamos a Canal Continental de Noticias y quédate en compañía de la programación de Radio Mujer nos escuchamos el lunes a las 2 de la tarde Chau! Chau!